Estamos acá en San Carlos Norte, en el Centro Cultural, iniciando una nueva etapa, comenzando un nuevo año con este taller que se llama Flor de Irupé, Taller de Danza Folclórica. Bien, Juan, perfecto. Están a tiempo todavía en inscribirse, a partir de qué edades pueden anotarse. Están a tiempo, esta es la segunda clase que hemos iniciado hoy lunes, y estamos todos los lunes de cada semana, estamos con los siguientes horarios, de 18.30 a 19.15 para menores de 12 años, y de 19.15 a 20.15, siempre nos extendemos más, para juveniles, mayores y adultos. Y claro que sí, están invitados, están todos invitados acá, gente de la localidad de San Carlos Norte. Claro. ¿Esto se hace solamente para la gente de la localidad, o pueden venir, digamos, de localidades vecinas? No, 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 por supuesto. Están invitados, porque es un taller, gracias a la gestión de la comuna local. Esto es totalmente gratuito para los vecinos de acá, de la localidad de San Carlos Norte. Y sí, tengo algunos integrantes, algunos bailarines de otros talleres que vienen a participar, por ejemplo, de San Carlos Centro, a veces vienen de San Agustín. No son con frecuencia aquellos alumnos que vienen de otras localidades, pero vienen, aprovechan el espacio. Aprovechan el espacio. Pero, ya que usted hace bien, hace la pregunta, quiero hacer hincapié, quiero hacer hincapié con respecto a esto, a los vecinos de San Carlos Norte, que aprovechen el espacio, aprovechen estos espacios que son totalmente gratuitos, que en otras localidades, en otras grandes urbes por ahí, no es así. Y aprovechenlo, aprovechenlo, que es un lugar donde uno viene a distenderse, más allá de que un taller, venimos a aprender con responsabilidad, como siempre. Pero, dentro de todo, como digo yo siempre, es un cable a tierra, principalmente para los mayores. Exacto, y qué importante, ¿no? Qué bueno que puedan tener este tipo de taller en localidades pequeñas, ¿no? Pero, qué importante que es enseñarle nuestra tradición a los menores. Ellos, en este caso, se prenden, les gusta, ¿cómo la concurrencia, cómo es? Sí, por supuesto que sí. Nosotros, anualmente, aquí en el Bartolomé Mitre, acá de esta misma localidad, tenemos un encuentro de instituciones, denominado San Carlos Norte Cantibaila, que siempre, generalmente, lo hacemos todos los años en septiembre. Y este año también tenemos programado hacer, en donde vienen gente de otras localidades, vienen gente de otras localidades, vienen de otras provincias también. Este año, el proyecto nos hemos ampliado a otras provincias, con las invitaciones, ya tenemos algunas confirmaciones. Así que, estamos trabajando en ello. Y eso, por ahí, incentiva a la gente de acá de San Carlos Norte, porque ayuda a trabajar con un objetivo, con un objetivo que es eso, para preparar, más allá de que en el transcurso de lo que va de abril a septiembre, salimos a participar a otros encuentros, a otras localidades, en el cual ellos nos devuelven la visita en septiembre, y preparamos ese gran evento que hace muchos años es un éxito. Y sí, a la gente de acá, volviendo un poco al inicio de tu pregunta, sí, a ellos les gusta, se prenden, siempre tratando de inculcar y hacer hincapié a las raíces argentinas. Qué bueno, qué bueno que así sea. ¿Este taller se trata solamente de baile, o se habla de alguna otra cosa, se le enseña alguna otra tradición? ¿Por ejemplo, el tocar algún instrumento, o estamos solamente hablando de danzas? Estamos solamente hablando de danzas. Danzas, lo que es danza de raíz folclórica, danza popular, por ahí se... instrumento, no, no, es exclusivamente de danza. Lo único que hacemos, aparte de la danza, que también está incluido dentro de la danza, es el malambo criollo, o zapateo criollo, como quieren llamarle, mejor dicho. Claro, dentro de lo que es el folclore, hay distintos tipos de bailes, obviamente, ¿no? Claro, ¿ustedes se especializan en algún tipo, o simplemente hacen, digamos, un poquito de hincapié en cada danza? No, es muy abierto, gracias a Dios, como yo siempre digo, he caído en su momento, en las manos de la familia Klukevich, allá de Helle, en donde yo siempre digo lo mismo, digamos que tuve suerte. ¿Por qué tuve suerte? Porque he caído en sus manos, y ellos manejan distintas regiones de lo que es la República Argentina, el noroeste, litoral, Cuyo, etcétera, etcétera. Y entonces eso me permite a mí, también transmitirlo a mis alumnos, dije, diferentes regiones y trabajar, y trabajar en diferentes regiones. Y no apuntando por ahí a una región puntualmente, como, más allá de que estamos aquí, en el litoral, no concentrarnos simplemente en el litoral, sino el amplio repertorio popular argentino en la danza fluguel, que es muy amplio, y gracias a Dios lo podemos trabajar, lo podemos volcar sobre nuestros alumnos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces la invitación está hecha, y el contacto es a través de la comuna, o también se pueden comunicar con vos. De las dos formas. Se pueden ir a la comuna, simplemente se pueden inscribir, y allá le van a informar qué horarios tengo, dónde es, dónde se editan las clases, y si no, a través de mi teléfono, que es 034-04-506-206. Acá lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos, como hace muchísimos años, trabajando para la cultura, siempre. Gracias. 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 Gracias.